Estoy del carisma hasta los... En realidad, estoy hasta los mismísimos de la importancia que se le da al carisma en la dirección de orquesta. Una importancia que viene de una visión romantizada de la dirección y que lastra la profesión. Si la dirección de orquesta se hubiese desarrollado como una profesión normal, nadie diría una tontería como qué importante que es el carisma en la dirección de orquesta. Pero como nació en una época en la que la idealización era la moda, la profesión carga con una lacra que le impide llegar a su máxima expresión. Verás, la figura del director, tal y como la concebimos hoy en día, nace a principios del siglo XIX. Hasta entonces, el que dirigía los ensembles era el maestro de capilla o capelmaestra, que era el encargado de proporcionar música a cortes e iglesias. Lo cual incluía, por norma general, componer y seleccionar la música para cada evento, ensayarla con los músicos, tocarla y, cuando fuera necesario, dirigirla desde el instrumento. En su época, Bach, Mozart o Haydn, fueron conocidos antes como capelmaestra que como compositores. Cuando era necesario, los maestros de capilla tenían diversos recursos para dirigir al ensemble. Una mano libre en un momento determinado, un gesto con la cabeza, un bastón, unas partituras enrolladas. Pero entonces llega el siglo XIX, ¿y qué sucede? Las décadas entre el final del siglo XVIII e inicios del siglo XIX fueron una época de tiempos interesantes. Tenemos, entre otros, la publicación de la primera enciclopedia, la revolución francesa, las guerras napoleónicas, acontecimientos que supondrían una pérdida de parte del poder de la nobleza y la iglesia en favor de la burguesía y de la revalorización de la importancia del individuo, de su pensamiento, sus emociones, su libertad personal. Es la época de los Goethe, los Schiller, los Heiner, o en música de los Beethoven, los Schubert, los Paganini, los Berlioz, los Mendelssohn, los Schumann, una época en la que se imagina al artista como alguien conectado con una esfera superior, mágica, mística o incomprensible. Como una fuerza de la naturaleza más poderosa que la sociedad que trata de limitarlo. Mientras que en el siglo XVIII la idea general era que un compositor era un trabajador que procuraba música como parte de su contrato, en el siglo XIX se les ponen etiquetas como genio. Algo estaba pasando en el mundo de la música y no era solo como veíamos a los compositores. Hasta entonces, para escuchar una orquesta, debías por lo general ir a una fiesta en la corte o a una ópera, el cine de la época. Pero en algunas ciudades la burguesía decide que si la nobleza podía tener una orquesta, ellos también. Que ellos tenían el mismo derecho a ese símbolo de estatus. Así que fundan las primeras sociedades filarmónicas. Una orquesta con plantilla de instrumentistas profesionales fija, con repertorio propio y una temporada de conciertos. Algo parecido a lo que conocemos hoy en día. Y los compositores comienzan a recibir encargos de las sociedades. Y, aunque al principio era habitual que el compositor dirigiera el ensemble, poco a poco se hizo más recurrente ver en ese puesto a un músico que no tocaba ningún instrumento ni era el compositor. Había nacido el director de orquesta. Alguien encargado, no solo de que la orquesta sonase junta, sino de comprender la partitura sin haberla compuesto. De esta manera, la atmósfera idealizada y de misterio que envolvía a los compositores se contagió en parte a los directores de orquesta. En estos 200 años, orquestas, instrumentos y la técnica de los instrumentistas ha evolucionado. Uno pensaría que la dirección de orquesta ha tenido una evolución similar. Luego uno lee o escucha entrevistas a directores y se da cuenta de que básicamente estamos en ese mismo punto. El aura de misterio y reverencia pasó de generación en generación de directores, alentada por una burguesía y una crítica musical con mayor postureo que el contenido. Esa dinámica perdura aún hoy en día y el pensamiento dominante respecto a la dirección de orquesta es, en esencia, como en el momento de su nacimiento. Por ejemplo, frases que he oído a lo largo de los años. Para la dirección de orquesta hay que tener un talento natural o hay que tener mucho talento. El director influencia a la orquesta a través de su fuerza de voluntad. Si un director tiene una idea musical clara en la cabeza, ésta será transmitida a la orquesta. Para que un director sea bueno, es necesario que tenga carisma, atractivo, magia y encanto personal. Talento natural, fuerza de voluntad, transmisión por telepatía, carisma. Como decía George Corlin, Sí, un lenguaje oscuro para revestir al director de un aura mágica, como de ser perteneciente a un grupo selecto, también conocido como tocado por Dios. Un ser que, por privilegio de nacimiento, es capaz de entender la música de los maestros del pasado mejor que nadie. Y que, como chamán inspirado, viene a transmitir la música al resto de los mortales. Un lenguaje oscurantista que se usa para que sigamos pensando que el maestro está más allá del razonamiento y la crítica. Todo mierdas, demasiadas drogas, cocaína mal. Pero las orquestas buscan a líderes, a personas con carisma. Este hechizo se recita una y otra vez. Las orquestas no existen. Las orquestas no son nadie. Decir las orquestas es como decir la gente. Una parte de los músicos de algunas orquestas dicen que quieren directores carismáticos. Sea lo que sea lo que quieren decir con esto. Pero no todos. Equiparar su opinión con la opinión de todo el mundo es simplemente falso. El carisma es muy bonito. Pero cuando tengas un problema de unificación rítmica, de balance o de afinación, necesitarás a alguien que sepa detectarlo y trabajarlo. Cuando tengas una obra de una hora de duración, necesitarás a alguien que sepa estructurar el fraseo para que esa obra no se vuelva un culebrón y un tostón. Lo que una orquesta necesita en primer lugar es un técnico y vivir menos en Narnia. Tenemos frente a orquestas a mucha gente carismática, sea lo que sea lo que cada uno entienda por carismático, que no tienen ni las habilidades ni los conocimientos mínimos para desempeñar su función. ¿Qué preferimos? ¿Profesionales técnicos que puedan sacar lo mejor de la obra y de la orquesta? ¿O carismáticos no suficientemente competentes, por decirlo de alguna forma? Que sí, que es agradable trabajar al lado de alguien carismático, encantador, atractivo, lo que tú quieras. Pero que sea agradable no lo hace necesario. Pero los músicos de orquesta necesitan a alguien que les inspire. Esto es otra gilipollez típica. Desde que dejé la infancia no he necesitado a nadie que me motivase para hacer música. Yo lo siento, pero es muy fácil tener una postura pasiva y esperar que alguien me motive. Si alguien está tocando, me da igual, un Beethoven, un Brugner, un Shostakovich, no importa. Y espera que alguien le motive para implicarse en la música, tal vez debería mirarse a sí mismo. Tal vez lo que nos falla es que nos falta una motivación para hacer música en general. Hoy en día tenemos un enfoque más realista que hace 200 años del instrumento. Y por norma general somos más conscientes de cómo nuestra postura afecta a nuestra manera de tocar. En dirección de orquesta seguimos igual. No hemos conseguido ni siquiera establecer un criterio común colectivo mínimo. La mayoría de instrumentos tienen una o más técnicas para afrontar una dificultad. Siempre con una palabra en mente, efectividad. En dirección de orquesta, en su mayor parte, esto no existe. Con contadísimas excepciones, la gran mayoría de los que enseñan dirección de orquesta enseñan una serie de pautas generales básicas y consejos de supervivencia. Que yo sepa, hay poquísimos casos de una aproximación sistemática, de un estudio, de una investigación, de algo que nos haga llegar a conclusiones. En lugar de eso, se acostumbra a decir al estudiante, debes encontrar tu camino. ¿Veis? Parece una frase salida de un libro de autoayuda. Sé el director de tu vida, de Paul Coelho, ya en sus librerías. ¿Debes encontrar tu camino? Es una manera new age y arreglada de decir al estudiante No sé qué más enseñarte, espabila y sobrevive, ala, como todos. Por eso se está diciendo a dirigirse a aprender delante de la orquesta. Lo mejor es que acabes tus estudios cuanto antes y te pongas delante de una. Consecuencia, si caes en gracia y o tienes apoyo, sobrevivirás. Si no, el hombre propone y Darwin dispone. Pero esto es una barbaridad. Nunca le dirías al médico, encuentra tu camino, a curarse aprende curando. Por supuesto que la experiencia en campo real es importante, es necesaria. Pero antes de permitir a alguien responsabilizarse de la salud de alguien, le haces pasar por unos estudios larguísimos y unas pruebas no especialmente fáciles. Y la medicina no es el caso único. Ingeniería, Judicatura, Arquitectura... Cualquier funcionario supera unas pruebas antes de ejercer. ¿Por qué la dirección de orquesta no? El renombradísimo Karajan decía Un director debe estudiar 15 años. ¿Por qué se le ignoran esto? Porque estudiar 15 años no es sexy. Porque llenar esos 15 años de contenidos, no solo no es sexy, es difícil. Porque lo que es sexy desde hace unos años es hablar de directores cuanto más joven es mejor. Porque son como un genio. Lo mismo que hace 200 años. Los centros de estudios superiores han visto la liebre e intentan promocionar cada año jóvenes promesas. Como si cada conservatorio y escuela superior de música pudiese sacar un Dudamel cada año. Así que en países como Alemania rebajaron la edad límite para estudiar y participar en concursos de dirección de orquesta. Todo con la esperanza de que el alumno sea reconocido y el centro gane renombre. El lenguaje de posturio es sexy, es intrigante, porque nadie lo entiende. ¿Las respuestas racionales y simples que todo el mundo puede entender? No. Decir que el señor Rurro, director de orquesta, es un ser inspirado, elegante, con un carisma magnético y una fuerza de voluntad enormes, es sexy. ¿Hablar sobre su control del balance o cómo estructurar el fraseo? No. Así claro, podéis ser sexys, pero es un sexy vacío. La gran mayoría de críticas de conciertos son como perfiles de Tinder. Y la gran mayoría de los conciertos son como ese ligue de club con quien, si tienes suerte, te lo pasarás bien un ratín. Pero del quien descubres al día siguiente que no tienes nada en común. Casi todos los programas de concierto y publicidad de orquestas lucen igual. Están bonitamente adornados. Pero no te los crees. No te llegan. No tienen chicha. Porque el vacío lo puedes adornar, pero no puedes falsearlo del todo. La gente al final huele esa superficialidad, esa vacuidad, esa insinceridad. Y ese es uno de los motivos por los cuales no va a conciertos. Lo que la dirección de orquesta necesita es deshacerse de esa cangrena del siglo XIX. Es evolucionar. Lo que la dirección de orquesta necesita es que nos sentemos y podamos llegar a una definición clara, mundana y sencilla de lo que hacemos. En un lenguaje fácil y sencillo para toda la familia, alejado de oscurantismos. Hoy en día tenemos una historia larguísima de nombres importantes de orquestas y directores. Pero no les podemos honrar con justicia. ¿Por qué? Porque no podemos decir qué es lo que hacen. Tal era genial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para mejorar nuestro estatus en la sociedad, los músicos debemos aprender a explicar el qué hacemos, el cómo hacemos y sobre todo el por qué lo hacemos. Solo en la medida que lo consigamos, mejoraremos. Mientras no seamos capaces, seguiremos viviendo lo que estamos viviendo en todos los ámbitos de la música. Mientras no seamos capaces, seguiremos teniendo directores incompetentes frente a orquestas. El público seguirá rechazando ir a escuchar desastres. ¿Por qué? Que no puedan explicar por qué no funciona, no quiere decir que no lo sientan. Y desde el colectivo seguiremos diciendo que las orquestas se mueren, que el público envejece, que necesitamos más recursos y más formación. Y preguntándonos cómo podemos hacer para atraer más público. Mientras tanto, seguiremos tocando Star Wars y El Señor de los Anillos Live para sobrevivir. Cuidado que me parece genial, pero todos sabemos qué orquestas incluyen estos conciertos en su temporada por gusto y qué orquestas lo hacen porque estos conciertos suponen una entrada de dinero exclusivamente. Las orquestas no están destinadas a sobrevivir de fondos públicos. Los músicos no estamos condenados a aceptar el mundo como es. Podemos optar a más. Pero hemos de comenzar a cambiar. Hemos de comenzar a limpiar nuestra casa. Hoy mismo, preguntémonos si la orquesta de nuestra ciudad es la mejor orquesta posible. Y si no, ¿qué podemos hacer para mejorarlas con los medios que tenemos? ¿Es el director al cargo el mejor director posible?